Hola a todos gente. Cell es un personaje sin dudas muy querido y odiado por la gente, el bio androide construido por el Dr. Gero con el objetivo de alcanzar la perfección mediante la absorción de 17 y 18, y así, poder asesinar a Goku, también oculta algunas curiosidades que veremos en el video de hoy, ahora si, sin más nada que decir, comencemos. Los bocetos de Cell. El androide es probablemente el antagonista del que más bocetos se tuvieron que hacer. No se sabe la cantidad exacta, sin embargo sabemos que son muchísimos los bocetos hechos para este personaje. La explicación que dio Akira Toriyama fue esta. Buscando un personaje que contrastara con la juventud de número 17 y 18 se me ocurrió crear a Cell. Mi editor encargado me sugirió que lo hiciera de forma que se transformara en algo desagradable, como un insecto, así que lo creé por eso con la habilidad de la absorción para obtener nuevas transformaciones de G su aspecto insectoide para su segunda vida. Finalmente, hice multitud de bocetos de Cell desde su aspecto inicial hasta su forma completa. Acá podemos apreciar algunos de esos tantos bocetos que se hicieron del personaje. Cell, el androide favorito de Akira Toriyama. El creador de Dragon Ball ha elogiado bastante a este villano, y más en su segunda forma la cual es su favorita. Si bien, él quiso darle más protagonismo a esta forma, se vio forzado en acelerar el proceso de transformación debido a la trama que implicaba la serie. Esto es un dato que podemos saber con exactitud gracias a la leyenda del manga, en esta entrevista Akira nos dice esto. El androide que más me gusta es Cell en su segundo estadio, cuando es más robusto. Pero cuando se lo mostré a mi editor, como le expliqué que tenía la habilidad de transformarse dos veces, me replicó que tenía un aspecto algo estúpido y que era mejor que acelerar la aparición de su forma perfecta. La verdad que me hubiera gustado darle más protagonismo en esa transformación. ¿Y a vos, te hubiese gustado verlo más tiempo en esa transformación? ¿Cuál es tu forma favorita de Cell? Cell desconocía varias de sus técnicas. Está muy claro que Cell es un enemigo muy fuerte, tocado de las células de Goku, Vegeta, Picoro, Freezer, etc. Sin embargo, él parece ser que desconocía algunas técnicas como el Kaioken, ya que nunca hizo uso de ellas sabiendo que con dicha técnica podría haber matado a Gohan, y, además, aprendió la teletransportación con Goku cuando él la utilizó con este, pese a que con anterioridad Goku la había utilizado para salvar a Picoro y Tenshihan. Es muy probable que si Cell hubiese tenido conocimientos de sus técnicas y capacidades al máximo, jamás hubiese muerto. Meruem está basado en Cell. Meruem, es un personaje perteneciente al manga y anime, Hunter x Hunter. El creador de la serie, Yoshihiro Togashi, mencionó que tomó como rasgos tanto de Freezer, como de Cell para crear este personaje, sin embargo, se nota mucho más rasgos de Cell que de Freezer. Un Pokémon basado en Cell. Como muchos saben, en su momento hable de un Pokémon cuyas similitudes con el BioAndroid eran muchísimas. Abajo en la descripción les dejaré el video completo, pero bueno, resumiendo acá, Cigarde es un Pokémon introducido en la sexta generación, este Pokémon tiene demasiadas formas, y su límite se queda en la versión perfecta cuando tiene todas las células necesarias para alcanzarla. Además, su color y apariencia claramente comparte demasiadas similitudes con Cell, pero bueno, todo esto quedará en ustedes creerlo o no. El personaje más difícil de dibujar. Según Akira Toriyama, Cell se ha convertido en uno de los personajes más difíciles de dibujar, básicamente porque está compuesto por varios puntos y tiene varias gamas de colores, pudiendo considerar el personaje más excéntrico creado por Akira, sin embargo, también el que más le costó hacer. Bueno gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado, si ustedes tienen algunas curiosidades, no duden en ponerla en los comentarios. Adios. Yo sin más nada que decir, me despido, adiós.